La primera dama de Panamá decidió cerrar su cuenta en Twitter después de que otro usuario amenazara de muerte a uno de sus hijos. El último mensaje en Twitter, Lorena Castillo de Varela, escribió que Esta red social se ha convertido en punto de reunión de odios, ataques, mentiras, desinformación y amenazas. Desde hoy, cierro mi cuenta. Abraham Vergara II, un usuario de Twitter que por meses ha escrito en contra del gobierno de Juan Carlos Varela, publicó que la muerte de uno de los tres hijos de Varela es la solución para que el mandatario reaccione a la violencia del país. Este usuario de Twitter hizo referencia a Jan Varela, el hijo mayor del presidente, que es DJ y se presentará en el próximo concierto de Justin Bieber en Panamá. La oficina de la primera dama no ha emitido información al respecto y no se sabe si la amenaza en Twitter pueda generar que se redoble el cerco policial alrededor del presidente y su familia.